¿Luz dada? Tampoco Doesn't go in paella If you don't have lemon Then okay You can maybe substitute But it has a completely different flavor to it Puerta abierta arriba Puerta abierta arriba In the paella today I'm using fava beads Una galleta Cojo la galleta del sótano Si la luz del sótano Ha abierto puerta arriba eh Creo Pero no veo la luz No veo la luz ¿Hay otra galleta en el sótano o solo hay una? Creo que solo hay una Creo que hay a la izquierda Creo que solo hay una Dos Yo creo que sí Pero solo hay una Galleta cogida Arriba Una Vale, llevamos cuatro Vale, el sótano no me ha pitado nada eh Ha abierto por aquí arriba algo creo ¿Aquí? A ver Por aquí he dormido una puerta Yo la acabo de cerrar Cinco No, 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 antes, antes Ah Toda esta habitación no es Seis Ya están, están todas eh chavales ¿Hay alguien ahí? Dame una señal Es el pasillo de arriba creo Esta puerta, esta puerta, esta puerta Ha abierto una puerta Ha abierto una puerta Pues esta puerta, es aquí ¿Aquí MF5? Aquí Otra vez, me cago en su puta vida Pues sí, pero igual es dentro de abajo también eh Sabe el pasillo este MF5 aquí en la puerta ¿MF5? Sí Mira Sí, perfecto Dame una señal ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Odias a Ana tanto como yo? Mira, mira, mira Hace MF5 cada vez que le pregunto eso Ah, nada Eh, mira, 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 mira Eh Me ha matado ¿Qué? Con la de pasta que habías puesto ¿Cómo que te ha matado? ¿Cómo? Te ha hecho un insta kill Es que odia a Ana Odia a Ana mucho What the fuck ¿A quién se le ocurre? Odia mucho a Ana ¿Qué ha pasado? Me ha matado ¿Cuánto dinero habías puesto? 1500 No me lo puedo creer ¿Cuánto odia a Ana, macho? A ver, pero escúchame ¿Qué tenías más? ¿Habéis puesto las etiquetas a ti? ¿Has tenido un pico, tío? Demonio Demonio Es un demonio Ahora sí que sí Es un demonio What the fuck Está aquí Pero yo pensaba que era una aparición Pero no un ataque Ah, pues no has corrido ni nada Claro Pero habéis hecho gorra Algo tiene que haber provocado eso No puede ser ¿Qué le he hecho? No sé Te has hecho la pregunta incorrecta Es como Como si hubiese encendido la estrella de David Preguntarle por Ana Si Yo no he visto ninguna estrella, eh Voy con una cámara Yo estaba al lado de John Que te lo diga, eh Yo no he visto nada Es que el MF5 ¿Hay alguien dentro? Buah Qué violencia Yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé ¿La pongo aquí de la cámara? A ver, ¿cómo se soltaba? No sé, yo ahí ya no entro Que me he dejado yo la media pasta y también mi... Espérate No puede ser Si John se ha dejado todo el dinero Pues se construyó los ítems No sé Lo de la entrada es la caja de música, eso pequeñito cuadra Si Es la caja de música Ah No habréis tocado eso, ¿no? Estaba en el suelo cuando he ido al... 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 A ver si se tocó la caja de música y... Yo la he visto en la entrada, en la puerta de la... ¡Ya ha matado a Dios! ¡Ha sido Ana! Que yo no he sido, yo no he hecho nada Hostia, 10 ha subido Es que no, a mí no me sale Uy Entonces Ana ha matado a Dios Yo no he matado a nadie ¡Hijo de puta! Mira, acabo de cogerla ahora, no me jodáis Y además yo no estaba ahí Yo la he visto en el suelo de la... en la misma entrada En la mismísima entrada de la casa Que la he cogido y la he tirado en cuanto la he visto Pero ha sido después del ataque, ha sido... Guay, demasiada no... A ver... ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la... la caja de música? ¿Está aquí? ¿Qué ha hecho con la caja de música? ¿Qué ha hecho con la caja de música? ¡Pobre John! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice? ¡Ana! ¿Qué? Has tocado la música, ¿verdad? ¡Aaah! ¡No, nada! ¿Por qué siempre es culpa mía? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido una aparición? ¿Qué? Que no he tocado nada, John Pero no, no se aparece exactamente en la puerta No, 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 no A mí se me ha aparecido en la puerta izquierda, ¿eh? Sí Cadáver, pero no me han cogido fantasmas